Top 3 Calaveras Más Concesumare del Mundo Número 1, esta calavera junto con su amigo Calabaza está esándose unas batallas de rap junto a un niño de 10 años y su novia 100% real no fake de Roblox, simplemente un Concesumare. Número 2, esta calavera está ayudando a un niño a que se beba su lechita para luego esarse una de Vladimir, que tierno. Número 1, esta calavera está moviendo el culito para conquistar a las basinas en la calle y a su vez se está ganado el pan de cada día. En fin, si te ha gustado compártelo con tus amigos a es cierto no tienes xd xd xd.